¡Gracias! 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 Felicitud, heredad de amarte, mi familia, mi amor, mi felicidad, cántame mi muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. Felicitud, heredad de amarte, mi familia, mi amor, mi felicidad, cántame mi muerte. Mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte. Si, que te lo voy a vivir, Descobrida con esa gran canción en la cámara audio 15 Producciones. Esco... Conchitos, famílios, loquitos brazos. Aguino, agüino, 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 agüino. Y ahora me voy a dar No te voy a dar cuenta aceptaré Me chiste y te voy a dar Yo no lo voy a hacer no daré Todas las cosas lo hiciste Todas las cosas lo tuviste Ya que te dejo Todas las cosas lo son en mí Todas las cosas lo tuviste 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 Quiero que vuelva El triste como yo El rato del sol Al final espero Quiero que vuelva Y solamente por ti Por ti sufriré Lloraré bien ¡Vamos, muero gringo! ¡Vamos, muero gringo! ¡Listo! ¡Ven a la huayla, Satanita! ¡Ven a la huayla, Satanita! ¡ ㅎㅎ Quiero que vuelva Me werd con otro Dejado el sol Al final te espero 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 Al final te espero